Que la Universitat Politècnica se beneficie de las últimas tecnologías en industrialización y que Ford se pueda enriquecer de la innovación y del foco de talento que supone la UPV. Son los objetivos principales que persigue la nueva cátedra Ford, firmada entre ambas entidades. La idea es trabajar en diferentes líneas, están interesados en captación de talento, también nosotros estamos interesados al final que nuestros alumnos más valiosos puedan tener buenas salidas, a empresas importantes, con gran relación y con gran arraigo en la comunidad. Y es que la cercanía territorial entre la UPV y Ford ha convertido a la empresa de automoción en una salida natural para centenares de ingenieros e ingenieras de la UPV. Prácticamente todos los ingenieros que tenemos en Ford más de 400 han nacido en la UPV en su mayoría. Entonces sí, efectivamente la captación de talento, nuestro foco siempre va a ser la UPV. Tenemos gente muy buena y lo seguimos experimentando y cada vez son mejores. Este acuerdo ratifica la buena relación existente entre empresa y universidad. La cátedra al final para nosotros es importante desde esa perspectiva, de que acercamos incluso un poco más la relación que tenemos Ford-UPV con el entorno académico y al final nos va a servir también un poco a estar a observar a modo observatorio innovación, diversas colaboraciones con el Grupo de Generación Espontánea, muchas actividades que tenemos embebidas dentro de lo que son las actividades propiamente ya diseñadas dentro de la cátedra. Ambas partes han depositado su confianza en este nuevo acuerdo que formaliza actividades que ya venían realizándose. Ponemos un poco marco a este marco de cátedra para poder coordinar de alguna manera todas estas actividades y para seguir ligando el nombre de Ford a la universidad que ya son muchísimos años y que ha cubierto todos los ámbitos desde nuestro vicerrectorado, pues todos los programas de prácticas en empresa que ya llevan, yo diría que casi 700 alumnos becados para hacer allí las prácticas. Esta cátedra permitirá al alumnado realizar en la empresa su trabajo final de grado o máster e incluso vincularse a ella en un futuro no muy lejano.